Hola, hola, hola a todos, hola, ¿cómo están? Bueno, a ver, quiero verlos, ahí los veo. Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos. Hoy nos está Marcelo, tenía una reunión importante en la Escuela de Médica Homeopática Argentina Tomás Pablo Pasquero, y bueno, me pidió que un poco haga de anfitrión y de la persona que da la charla, así que voy a estar cumpliendo algo así como una tarea de charlar conmigo mismo. Pero bueno, vamos a aprovechar y voy a charlar con ustedes. Bueno, bienvenidos a estos jueves de convergencia en donde un poco la idea que tuvimos a principio de año con Marcelo, con el negrito y con los distintos profesores de la universidad es hablar de temas que hacen a la salud y que hacen al consultorio, que hacen a nuestra vida cotidiana, que hacen digamos a la vida, porque por lo menos en Argentina hay un adagio que se dice que reza sí, quien solo de medicina sabe, ni de medicina sabe. Y de alguna forma, por lo menos en nuestra experiencia, el consultorio exige que sepamos cada vez de más temas que hacen personal humano. Y quien emprende la tarea de ser médico, todo lo humano le tiene que ser próximo. No puede prescindir de nada que tenga que ver con lo humano. Así que pues bueno, hoy toca hablar de niños que no saben perder. Mi hijo no sabe perder. Cuando dije esto, mi hijo me miró y dijo, pero yo, papá, no sé perder. Bueno, un poco. Y yo no estoy seguro. En realidad, otro título posible hubiera sido niños que no saben perder. Niños que no saben jugar. Sociedad que no sabe perder. Tal vez es una sociedad que no sabe jugar. Me gustaría verles las caras y ver un poco, y si quieren vayan comentar en el chat, que después lo voy a leer, a ver un poco, cuál es su experiencia con el tema, y si realmente es un tema que se les hace presente en el consultorio o en la vida cotidiana. Por lo menos... Hola Luz, ¿cómo estás? Por lo menos, tenemos acá en Argentina, es un tema que invade los colegios. El juego en el recreo, las clases de gimnasia, los partidos de fútbol que se juegan en el recreo o en el club. cuando... Mi nieto tiene ese conflicto, bueno, mis hijos un poco también. Cuando comenzó este año el ciclo electivo, el director del colegio al que van mis hijos, que es una persona muy lúdica realmente, dijo, bueno, les quiero decir algunas cosas a sus padres, a los padres. Y nos dijo, bueno, quiero que sepan que es muy importante que le expliquen a sus hijos que sus hijos no son Messi. Y porque Messi hay uno solo y sus hijos no son Messi, entonces cuando vengan al recreo se van a encontrar con chicos que van a jugar mejor que ellos, con chicos que son más rápidos, con chicos que patean mejor, que cabecean mejor. Así que enséñenle que no son Messi, pero que no necesitan ser Messi. En este colegio no necesitan ser Messi. Y un poco en función de esto que me pasa, que me atraviesa mi vida cotidiana y que atraviesa el consultorio, es que me puse a pensar un poco sobre mi pasado. Y en este viaje de ida y vuelta entre el presente que veo y lo que fue mi niñez, bueno, salió esta charla. Y voy a comenzar recordando para mí una persona muy querida en mi vida, gracias Adri, que fue mi tío Oscar. Mi tío Oscar, ingeniero, llegó a jugar el campeonato argentino de ajedrez, llegó a ser una de las diez personas, de los diez mejores ajedrecistas de la Argentina en algún momento. Y la leyenda cuenta que él fue, lo mandaron a jugar al ajedrez porque estaban podridos de que hiciera escándalo cada vez que perdía, jugando al fútbol o a la bolita, lo que fuera. Entonces lo mandaron al ajedrez y como se cansó de perder, era un re buen perdedor. Y mi tío era una persona de muy buen carácter. Y después, en este viaje por la historia, fui a la mía. Y encontré una raqueta de cuando era chico, que en ese entonces usaban raquetas de aluminio, y la verdad que la raqueta está medio deformada, porque yo era de los chicos que cuando tiraba mal y jugaba mal al tenis le pegaba la raqueta. Y me acordé de que yo también era un pésimo perdedor. Era como una rara mezcla, porque era malo jugando y encima malo perdiendo. Con lo cual lo primero que se me ocurrió pensar es poner en duda si realmente es que ahora hay una epidemia de malos perdedores, o no es que hubo siempre malos perdedores. Que siempre existimos malos perdedores. Bueno, me parece muy bien Belkis. En mi caso particular yo tuve mi propio ajedrez, que fue el jiu-jitsu. Una vez, pero ya de grande, empecé el jiu-jitsu. Hice ocho años. Y iba tres veces por semana. Y más o menos en cada clase puede haber algo así como siete, ocho peleas. En cada pelea uno puede llegar a perder cuando arranca tres, cuatro veces por pelea. Así que más o menos perdía como veinticinco veces por clase. Y como encima no son muy grandes, seguí durante un montón de tiempo. Lo aprendo veinticinco veces por clase. Así que hice un máster en perder y aprendí a perder. Y la primera conclusión que saqué ahí entonces, y que les quiero compartir respecto de el aprender a perder, es que precisamente se aprende a perder. Y nosotros pensamos, y los chicos piensan, que lo que hay que aprender es a ganar. Y en realidad parte del proceso es aprender a perder. Y como aprender a perder se aprende, entonces hay conceptos que hay que adquirir, y tal vez haya maestros que se puedan encargar de eso. Que en este caso fundamentalmente somos los adultos que reuniamos a los niños. El secreto es, entonces, que lo que vamos a estar hablando es de un proceso y que se puede aprender, y por lo tanto tiene conocimientos. Esperamos un segundito. Ahora vamos a hablar precisamente de algo que subieron justamente en el chat. Bueno, ahí terminó la introducción, y entonces, turun, 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 pasamos al contexto, que sería algo así como el capítulo 2. Y entonces la pregunta es, ¿qué es lo que pasa? ¿Hay una epidemia de malos perdedores? ¿Es que el ultra-mega capitalismo, es que la era de acuario ha generado toda una caterva de niños que no aceptan perder? ¿O es que como sociedad estamos generando las condiciones para que los niños hagan eso? Y entonces, vamos a desgranar algunos elementos que andan dando vueltas que me parece que son un caldo de cultivo horrible. La primera, que viene de muy viejo, hola, buenas tardes, es una cierta y excesiva sobrevaloración de la competencia. Es como competir nos hace fuertes, y está por detrás la idea de la supervivencia del más fuerte, que es un error. Primero, porque nunca se habló de la supervivencia del más fuerte, sino del más apto, y de hecho, en el libro El origen de las especies, el más apto es considerado, en el ser humano, el que más sabe colaborar, y el que más sabe aprender. En el ser humano, el más apto no es el que mejor compite, sino el que mejor aprende, o el que más aprende, o el que más está dispuesto, a este juego que se llama ensayo y error, ensayo y error, ensayo y error, acierto de 50. Y en este contexto me gustaría compartirles algo que me parece muy importante, sobre todo para los padres, y si son pediatras se lo pueden compartir a los padres, que es una pregunta que una vez me hizo a mí una consteladora que me dijo, bueno, al fin de cuentas, ¿qué es lo que más querés de tus hijos? Y yo por supuesto respondí, lo que ustedes piensan inmediatamente, que es que sean felices. Y ella me dijo, no, lo primero que un padre quiere de un hijo es que sobreviva. Y después, además de que sobreviva, por supuesto que sea feliz. Pero en ese que sobreviva, se nos meten un montón de conceptos que tenemos nosotros, prejuicios que tenemos nosotros, sobre qué es y qué hace falta para sobrevivir. Entonces, constantemente, acá vamos a estar hablando de este interjuego entre ¿para qué sirve? Lo que hacemos sirve para que nuestro hijo o nuestros nietos aprendan a mejor sobrevivir o aprendan a ser felices. Y constantemente tenemos que estar jugando con esto, porque si no hacemos lo que hacemos para una cosa o para la otra no sirve para nada. De hecho, yo cambié a mis hijos, por ejemplo, de colegio, y si hay algo que noté de diferencia entre el nuevo, que me gusta más, y el viejo, es que el nuevo hace mucho más hincapié en herramientas que tienen que ver con la supervivencia, como por ejemplo el animarse, el aceptar que cuando uno comete un error hay que buscar una forma de hacerse cargo y resolver. Elemento fundamental para la supervivencia, el poder expresarse, elemento fundamental para la supervivencia. Ahora, ¿ganar es fundamental para la supervivencia? En realidad es que no. En realidad es que no. distinto el concepto de aquella persona que elige tomar la profesión de deportista como medio de subsistencia, entonces el que es tenista profesional debería aprender herramientas sobre cómo hacer para convencerse que lo más importante del mundo es ganarle a otro y trabajar para ganar. Pero todos los demás podemos perder y no pasa nada. Un segundo elemento muy importante que es un caldo de cultivo que existe y este existe de hace mucho más tiempo y probablemente no tenga tanto que ver el capitalismo o no tiene que ver el capitalismo es una sobrevaloración que nosotros hacemos de las capacidades innatas por sobre las capacidades del esfuerzo. Y en esto puedo contarles la historia de un sobrino mío que es muy tenaz es muy metedor es muy metedor y él no era el más hábil no era el que más rápido le salía de entrada a las cosas pero es metedor y yo siempre le decía mira vos podés pensar que saliste perjudicado en la repartija porque no sos el más rápido no sos el más hábil pero en la en la realidad en la repartija te tocó tener una de las mejores virtudes que es la de la consistencia el poder sostener y darle y darle y darle y darle entonces algo que constantemente tenemos que trabajar con los niños que no saben perder es esta cosa de entender que no tiene que ver con la capacidad innata sino con el esfuerzo y con la consistencia y sobre todo con la consistencia es decir ser capaz de persistir hasta que las cosas salgan y acá me acuerdo de mi hijo Mateo que tenía cinco años y yo le fui a enseñar a andar en bicicleta se subió a la bicicleta y después de dar dos pedaleadas se bajó y me dijo no papá esto no me sale yo no sirvo para esto y yo le dije pero como Mateo y si papá no ves que no no sale y yo le dije no 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 es que no te sale a nadie le sale cuando se sube vamos a ponerle dos semanas si en dos semanas no te sale bueno vemos la realidad es que a las dos semanas estaban dando fenómenos en bicicleta pero esto que es parece una caricatura en realidad está presente en casi todo lo que encaramos pero también nosotros tenemos esa tendencia enseguida a pensar que hay otro que le sale más fácil el otro que tiene más facilidad otro que 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 nació como miembro de un club selecto al cual uno no no tiene el pase vivo sigamos por otra parte hay como un resultado colateral de toda una corriente que hay de películas destinadas a estimular esta cosa de el crecimiento y la superación la mayoría de las películas para chicos por no decir todas terminan bien y esto en la vida real no pasa y me pasó el otro día hablando con mi otro hijo que me decía no bueno igual a la larga siempre los buenos ganan y yo dije no Mateo eso es eso es en las películas en la vida real los buenos no siempre ganan y a veces están el grupo habrá que ver primero le dije quiénes son buenos y quiénes son malos porque me acordé inmediatamente del gol de Maradona a los ingleses con la mano es un tramposo y yo trampa y para nosotros fue un motivo de mucha alegría y felicidad por lo tanto qué es bueno y qué es malo ya empieza a ser como un tema de discusión pero aún así hay veces que el chico que es sobrador peleador y fanfarrón gana y a veces hasta gana por goleada porque encima es muy bueno jugando al fútbol pero como eso en las películas no pasa porque el grupo de amigos que aprende y qué sé yo cuánto termina ganando misteriosamente cuando no sabía hacer nada bien y de golpe ganan pasa que los chicos terminan pensando de que si hicieron las cosas bien les va a ir bien y no siempre y no siempre el otro día escuchaba Marcelo Bielsa que decía no nos tiene que sorprender que un buen proceso termine mal porque esto forma parte de la vida muchas veces uno estudia muy bien para un examen y le va mal y uno es el mejor y el más aplicado para un trabajo y no lo consigue al trabajo en todo caso dice él lo que nos tiene que preocupar esto me parece muy bien es que algo que estuvo mal hecho reciba un premio porque eso deja una pésima enseñanza y esto va tanto para los deportes como para los exámenes entonces lo que nos tiene que preocupar es que nuestro hijo cuando no estudia nada le vaya muy bien porque en realidad eso al nivel de otra vez felicidad y supervivencia es una pésima enseñanza para el rato está bárbaro el chico viene contento pero si nos paramos en otra vez esta piedra angular que dijimos que es fundamental supervivencia o felicidad para ninguna de las dos le sirve que un chico tenga un premio inmerecido esta cosa que tienen los padres de a veces hacer trampa para que el hijo gane en algún deporte y después otro otro contexto malo sobre todo en Argentina aquí sigue tiene que ver con el efecto mundial y la foto levantando la copa y esta cosa que ven los chicos de que hay alguien que levantó la copa y la mayoría de los chicos no reparan en todos los mundiales que Messi sufrió y no ganó y todos los muy buenos jugadores en la historia que nunca ganaron y que ganar es algo que ocurre a veces así que estos son los contextos sobrevaloración de la competencia sobrevaloración de las capacidades innatas esto de poder hablar de que las películas de superación y esas películas a veces no funcionan así y la vida no funciona así y y el efecto mundial y agregaría otra cosa más que me parece importante y es un poco la pérdida del concepto de jugar porque el objetivo de jugar es divertirse el objetivo de la gente dice yo practico tenis y entonces el objetivo de practicar es superarse y peor aún la competencia y entonces ahí vamos de mal en peor porque la verdad es que cuando soy médico y ahí tengo que ser un poco resultadista porque digamos que mis pacientes necesitan de los resultados ahora cuando voy a jugar al padel y la verdad es que puedo darme el lujo de ser un burro si total no pasa nada y uno ve que muchas veces la lógica que se aplica al deporte es una lógica laboral cuando en realidad no es laboral este es más o menos el concepto en el que nos estamos moviendo entonces la posible epidemia tiene que ver probablemente con estas cosas ahora bueno como si fuera otro capítulo desarrollo vamos a lo concreto y cuando tenemos un chico un nieto un sobrino un hijo que no sabe perder la realidad es que no le sirve de nada que le diga bueno tenés que aprender a perder ahora Dora te leo no te llegué a leer pero ahora después leo lo que me dijiste jugar tiene dos significados pero no llegué a pedí la palabra y no sé cómo darte la palabra Dora pero si querés escribímelo y yo lo leo ahí está la gente de Inner Health ahí está ¿me escuchan? sí yo decía gracias que es interesante que la palabra jugar al fútbol y jugar por divertirse es la misma palabra que tiene los dos significados en inglés también play the guitar por ejemplo y play a game eso es interesante y cómo uno toma la acepción para solamente la cuestión de competencia que estás diciendo gracias porque es súper interesante muchas gracias mira para que veamos cómo a veces entre nosotros y la sociedad vamos estropeando a nuestros hijos la primera es que lo llevé a mi hijo Mateo a jugar al fútbol yo tengo dos hijos tres hijos Carolina Mateo y Francisco cuando le llegué a Mateo la primera es que lo llevé a jugar al fútbol le digo bueno mirá Mateo él estaba reverde digamos había jugado poco y nada tenía cinco o seis años y le digo mirá el juego es jugar a va a haber un equipo y otro equipo y vos tenés que jugar a quitarle la pelota al otro equipo y él me dice pero papá tenemos una pelota en el baúl yo llevo mi pelota y no se la tengo que quitar a nadie y ese día me di cuenta que somos unas bestias nosotros como sociedad cuando un chico no sabe perder no sirve de nada que uno le diga bueno tenés que aprender a perder que es lo que me nace decirlo así que no se asusten si lo que dicen es eso porque es lo que nace pero después uno puede reflexionar un poco y ver porque si se aprende si se aprende a perder entonces podemos pensar bueno que ha pasado en el proceso que no aprendió a aprender que se le está poniendo en juego que no acepta perder que le pasa a este chico que le pasa a esta hermosa arcilla humana que no acepta perder que no quiere perder y la primera pregunta que uno tiene que hacer es no nos estará copiando ¿a quién está copiando? que no sabe perder ¿cómo reaccionamos nosotros cuando perdemos a nuestra manera? cuando no nos sale algo cuando nosotros hacemos deporte cuando nos ven la vida cotidiana no sé y alguien se nos adelanta o alguien nos hace algo a veces también es muy notorio como los chicos también copian los modelos que ven y entonces uno ve los partidos de rugby y se pegan muy fuerte y nadie se tira y nadie se queda revolcando en el piso y uno ve los partidos de fútbol y una patadita y la persona gira y se queda revolcándose y uno ve que los chicos casi lo primero que aprenden es eso entonces por ahí mostrar otros ejemplos está bueno y por ahí también es bueno reflexionar uno porque si no hace mucho tiempo hicimos un trabajo cuando yo estaba en la residencia de educación para la salud sobre adolescencia y en ese estudio que era sobre la adolescencia una de las conclusiones fue de que en realidad le asignamos a la adolescencia un montón de valores que tiene toda la sociedad porque decimos bueno los adolescentes son contestatarios rebeldes qué sé yo se aíslan y qué sé yo cuándo y todos valores que tienen los adultos a montones porque conozco tantos adolescentes rebeldes como adultos rebeldes y y y por ahí a veces decimos que los niños no saben perder cuando es una sociedad que no sabe perder segunda pregunta no será que quieren ganar para nosotros una vez mi mi hijo vino y me dijo papá me saqué un sobresaliente ahora sí estás contento y yo dije pobre este buen cristiano está sacándose las notas para mí yo que me pongo contento por él porque me parece que mejora su capacidad de supervivencia cuando saca buenas notas y él en realidad preocupado porque de esa manera me deja contento a mí entonces muchas veces los chicos que no saben perder no saben perder porque se les pone en juego algo tan fundamental en la vida como satisfacer a sus padres así que ojo ojo porque los chicos nos están viendo cuando nosotros los vemos jugar ojo con lo que les decimos ojo como como los miramos ojo qué cosa les decimos antes de jugar en el en el colegio de mis hijos hay algo que me encanta que hacen en deporte muchas veces y es es capitán no el que mejor juega que es la costumbre típica de casi todos los lugares sino es capitán el chico que alienta a los demás el chico que cuando pierde y uno queda tirado el otro va y lo levanta es capitán el que tiene conductas de líder y liderar y liderar en ese sentido es acompañar a los otros es ayudar a que cada uno saque la mejor versión de cine entonces primer ítem cuando un chico no sabe perder no nos estará copiando segundo no será que quiere ganar para nosotros como quien quiere vieron que es muy típico de los chicos que de golpe juntan unas florcitas que encontró y se las lleva a la mamá para decirle mira mamá me encontré esto para vos bueno mira papá yo soy buen hijo tuyo porque mira tengo esto y la tercera bastante parecida a esta es y no será que está buscando ser querido que está buscando con eso tener una carta de entrada al club al club de amigos al club del grupo selecto de los ganadores no será que quiere también familiarmente ocupar un lugar no será que necesita sentirse importante y lo está poniendo en algo que evidentemente no hace falta pero puede ser y entonces que un chico sea mal perdedor es una excelente excusa para que nosotros nos demos cuenta que en esto de hacer las cosas para ser feliz o para mejorar su supervivencia bueno hay que trabajar su afectividad porque si no eso va a repercutir sobre su capacidad futura y presente de ser más o menos feliz así que ahí tenemos un tercer ítem importante y palabras finales de todo esto para después abrir la charla que me parece la parte más rica nuestros hijos nos miran nuestros nietos nos miran fuertes poderosos a veces sin fisuras a veces con muchas fisuras pero igual grandes es bastante útil para ellos escuchar de sus padres de sus tíos de sus abuelos sus historias personales de fracasos y demostrar que en realidad es un proceso es al revés una persona maravillosa no es alguien maravilloso en sí sino alguien que sabe despertar lo maravilloso en el otro creo que ese es el secreto de los abuelos los abuelos en general a uno lo hacen sentir maravilloso y entonces son maravillosos pero porque lo hacen sentir a uno maravilloso entonces tal vez lo que nos está faltando es esa capacidad nuestra de ver la maravillosidad en nuestros niños y hacerles ver que estamos llenos de dificultades y que nosotros también perdemos casi todos los días perdemos por otra parte y esto lo oí en algo que decía una persona me pareció muy lúcido es si nosotros estamos acá y acá está el éxito y nosotros queremos llegar acá el problema es pensar que el fracaso es lo opuesto al éxito porque si pienso que el fracaso es lo opuesto al éxito entonces el fracaso estaría acá y la realidad es que el fracaso está acá a mitad de camino entre donde estoy y el éxito es como una parada que a veces toca y a veces no generalmente toca un montón de paradas fracaso hasta llegar al éxito porque si no lo pienso en estos términos entonces todo lo que haga va a terminar siendo en realidad mejor no hago nada porque por no fracasar mejor no hago nada y así es imposible que llegue a donde quiero y de esta manera uno va a entender que lo verdaderamente importante es caminar no llegar porque la verdad es que uno no llega nunca a ningún lugar todo es camino hay paradas momentáneas entonces si nosotros estamos acá y el éxito está acá el fracaso no es lo opuesto al éxito es una estación intermedia y puesto que casi todo es pasajero esa es otra cosa que hay que enseñarle a los chicos que es hoy no es siempre papá no me sale hoy no es siempre hoy gané fenómeno hoy no es siempre el día que perdés hoy no es siempre el día que ganás hoy no es siempre hay una consteladora Teresa Brioso que dice que nosotros no usamos los gerundios y deberíamos usarlos yo estoy siendo yo no soy yo estoy siendo y a cada rato estoy siendo otra persona si lo medimos en términos de supervivencia felicidad entonces tenemos que pararnos sobre los procesos y no sobre los resultados porque si para que te salga un tiro vos practicaste 28 veces lo exitoso no es que que te salió tirar el tiro ni siquiera ganar lo exitoso es que aprendiste una maquinita que después la vas a usar para todo un paciente no andas no te preocupes lo buscas lo estudias lo estudias lo estudias hasta que encontrás el medicamento adecuado la vida no te funciona bueno la buscas la buscas la buscas la vuelta hasta que le vas a encontrar la vuelta no te sale tener paciencia no te preocupes buscas 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 algún día vas a encontrar tenés que aprender esto que es una maquinita de troquelar que es ponerle consistencia a las cosas hoy no es siempre bueno eso sería todo más o menos lo que tengo para comentarles de hoy casi todos los problemas que uno enfrenta son un tema de buscar la solución depende del recorte de mirada que uno haga y casi todos los problemas se enriquecen cuando uno logra ampliar miradas entonces cuando uno tiene un chico que no sabe perder uno puede decir es un calentón sí y qué se le pone porque si se calienta por eso es que hay algo del orden de lo vital que se le está poniendo en juego que se le pone en juego y ahí empezar a trabajar y empezar a trabajar uno que lo conoce y también preguntarle y contarle la historia personal porque la verdad es que creo que cualquiera que ha llegado adulto ha hecho un máster en perder bueno yo veo en realidad estoy justo desde el celular y no tengo el panóptico de todas las caras así que veo algunas pero voy a ir pasando si alguien quiere hacer algún comentario le pido que levante la mano y ahí Fermín García doctor Fermín García Negrito te pediría un favor vos podés ir dando el pie a las personas Fermín si te escucho hola que tal gracias que tal muy interesante la plática yo de otros puntos de vista tiene que ver mucho con el estilo de crianza que estamos adoptando últimamente los padres desde mi punto de vista estamos tomando dos opciones que ambas son perjudiciales en este sentido estamos educando desde el resentimiento de lo que yo no tuve cuando era niño de lo que me hubiera gustado tener y educamos como con una como podríamos decir nuestra nuestra guía para educar o para criar a los hijos termina siendo mis hijos no van a tener las privaciones que yo tuve todo lo que yo no tuve lo van a tener ellos punto es que no no hay algo de por medio aparecen las cosas mágicamente lo tienen sin poner nada de por medio en este sentido no los enseñamos a frustrarse precisamente el establecimiento de límites sanos por decir algo el negarles algunas cosas todo aparece porque ellos lo piden entonces decíamos el estilo de crianza desde el resentimiento por mi pasado como infante y el otro punto es desde la culpa Fermín yo diría que es el resentimiento o lo que nos dolió porque a veces no es resentimiento pero si es como a mi me dolió y amo mucho no quiero que otro le duela que igual es un mal consejero ¿no? si si estoy totalmente de acuerdo y el segundo punto el segundo punto es cuando criamos desde la culpa me imagino que en Argentina en México también nos está pasando de que dadas las premuras económicas tenemos que tener jornadas de trabajo muy extensas en las que ambos padres tienen que trabajar entonces el hijo crece un poco por decirlo de alguna manera abandonado y para lavar esa culpa lo que hacemos es llenarlo de satisfactores materiales que a veces ni siquiera solicita pero simple y sencillamente lavando nuestras propias culpas de no poder estar con ellos y se enseñan a a recibir sin tener algo sin ¿cómo podríamos decir? sin hacer méritos vamos tendríamos que establecer esos yo con mis hijos lo que practicaba mucho es ¿sabes qué papá? quiero no sé tal videojuego ¿qué reto me pones para que lo pueda yo conseguir? o sea no aparece porque sí hay algo de por medio antes de que tengas el satisfactor pero estamos acostumbrados en este nuevo sistema de educación que viene de finales del siglo pasado para acá en donde la autoestima es lo lo más sobrevalorado que puede haber en la educación de los niños no lo toques no le hables fuerte no le miserica cuando les empiezan a hablar en las escuelas de los derechos de los niños no me puedes levantar la voz no me puedes tocar no me puedes etcétera etcétera y terminamos convirtiéndonos en esclavos de los hijos no hay nada de por medio para que ellos obtengan algún satisfactor y terminan por creer que por solo estar ya merecen las cosas y van así por toda la vida el problema con esto es que cuando cuando van creciendo ellos van creciendo también sus necesidades y la intolerancia a la frustración se va haciendo más grande y estamos gestando problemas de al menos aquí lo vemos mucho cuestiones de adicciones relaciones que no son sólidas es decir a la primera cara que me hiciste ya no estoy en paz contigo cambio de pareja a ver si la que sigue si me satisface y ese tipo de situaciones entonces creo que son estos dos puntos hay otra situación desde la terapia de esquemas que es algo muy reciente hablaríamos aquí básicamente ellos le llaman trampas vitales esta trampa en particular es una que se llama trampa de grandiosidad y tiene que ver con todo esto el no establecimiento de límites sanos y el educar a los hijos en la creencia de que ellos merecen todo esa es una y junto con esta viene generalmente muy pegada a lo que se llama metas inalcanzables lo que comentaba usted en el sentido de los educamos para ganar nunca los educamos para disfrutar en la competencia lo importante es ganar no el disfrute del proceso básicamente es lo que quería comentar si estoy de acuerdo hay dos miradas un niño necesita dos miradas que son dos pueblos antiguamente la podríamos decir como la mirada paterna y la mirada materna pero se puede encarnar por cualquiera de los dos y en porcentajes hay una mirada individualizante mi hijo es único y maravilloso y hay una mirada generalizante si, si sos único y maravilloso pero anda a la escuela como todos y entonces es mi hijo es sensible y maravilloso y si, si pero hace la tarea como todos y cuando la maestra dice esto hacerlo como lo hacen todos y este diálogo tiene que existir porque hace falta una mirada y hace falta la otra y creo que lo fundamental en última instancia termina siendo un diálogo y que el adulto ocupe el lugar de adulto y que el niño ocupe el lugar de niño hay un club acá en Argentina que puso un cartel al lado de las canchas que dice si quiero un campeón en la familia entrele mientras tanto deje que su hijo juegue en paz y me pareció súper acertada bueno si quien más gracias a ver alguien más que quiera hacer algún aporte comentario alguien que se anime los dejé como pasmados sí Adri Adriana a tu lado y Adri ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo andás? ¿cómo estás Adri? muy bien sí yo más que nada también también hay una mirada de competencia con uno mismo porque es muy no se enseña a los chicos decir bueno yo quiero llegar a esta meta porque me gusta y me gusta jugar a esto y me gusta jugar para divertirme generalmente nos proyectamos en el otro y el otro es diferente entonces yo pude haber jugado muy bien el tenis y haber perdido y eso es lo importante estar contento con que llegué a la meta de haber jugado mejor que ayer y eso no se lo enseñamos nunca a los chicos siempre estamos enseñándoles que tienen que superarse pero no superarse a sí mismo superar al otro siempre estamos proyectando en el otro y ese es un tema bastante complejo me parece eso solamente para aportar sí inclusive te digo más la realidad es que aún los deportes colectivos no superan mucho el concepto clánico digamos somos un clan el club A que tiene que ganar al clan B al club B que es otro clan entonces aún cuando tienen mejores valores o pueden llegar a generar mejores valores aún así sigue siendo un tema de nosotros que tenemos que vencer a otros cuando en realidad la la clave de esto es superarse a uno mismo y superarse en muchos sentidos no sólo técnicamente en destrezas sino también en la capacidad mental de esforzarse de comprometerse de estar de aprender a tener consistencia en lo que uno hace y de persistir en lo que uno gusta porque bueno así es la cosa así funciona bueno sí a ver gracias Adel Dora ok ahí estamos construyendo sobre lo que decías por ahí hay dos cosas que me surgen primero ayudar a los niños el mío mi hijo ya tiene 30 prontamente 34 años así que ya esa etapa pasó pero digo a los niños como ayudarlos a conocerse a sí mismos y a valorarlos a aceptar y uno mismo como adulto conocernos a nosotros mismos tratar de ser uno mismo y no ponerse ese personaje que por condicionamientos desde la niñez hemos acarriado pero claro es fácil o difícil ser uno mismo y es fácil si uno puede digamos manejar la no aceptación el no pertenecer la crítica el ser raro o lo que sea ¿no? pero me inspira estos pensamientos de que a los niños por ahí es aceptar quién es por quién es por su propia valía y ahí dejamos de compararnos con los demás y nuestra colega hermosa Ñurca en un momento dijo algo que me quedó muy muy resonando y que fue hay que compararse con uno mismo no se tiene que comparar con otros ¿no? esa es la reflexión que me surge compartir gracias y por otra parte no gracias Dora y por otra parte no perderse en el camino porque la verdad es que si un chico es afectuoso compasivo y buen compañero jugando al fútbol debería ser así debería ser así el otro día juega a patear perales en el recreo en el colegio mi hijo me contó ¿sabés papá que hoy era por eliminación y yo metí un gol y hubo otro que no lo metió y entonces yo le dije no pero seguís jugando vos total yo no tengo más ganas de patear y el chico quedó muy agradecido conmigo y yo me sentí muy bien y esa fue una buena excusa para que yo le dijera bueno te das cuenta como a veces uno piensa que te van a querer si sos el que gana y en la práctica es al revés no a veces el que pierde termina siendo el querido entonces no es tan importante bueno hay varias manos vamos que perdimos la timidez gracias Dora creo que estaba Alma pero no sé quién es el que si ahora me toca a mí hola a todos bueno yo quería comenzar bien con un poquito de calor pero bien suerte que tenés claro ustedes ahora tienen frío bueno yo quería comentar que aquí en España y yo supongo que ustedes allá igual que es un fenómeno mundial no son en realidad los hijos los que quieren ser Messi sino los padres los que tienen quieren tener un hijo Messi quieren que sean los hijos los que de alguna manera los pongan en esa en ese deseo que ellos tuvieron que no pudieron conseguir y entonces lo trasladan al hijo y le hacen la presión y a lo mejor yo lo he visto en esas peleas que se producen en los campos de fútbol entre los propios padres de los niños y los niños los miran a los padres con una cara de decir pero qué está pasando si yo no entiendo nada si esto no era lo que yo quería el propio niño se da cuenta de lo que ocurre y el padre sin embargo no se da cuenta porque lo que quiere es que su hijo sea esa figura y eso me parece que aún es peor porque no sabe colocarse el padre en el punto del adulto y presiona a su hijo para que consiga algo que él no ha conseguido bueno por eso decía por eso decía no querrán ganar para nosotros porque muchas veces los chicos terminan obedeciendo a esa lógica es el padre que quiere que el chico gane o que el chico se desenvuelva mucho o sea líder o sea popular digamos o que le saquen de pobre diciéndolo así sinceramente de que le saquen de pobre que tengan pues eso un mes y en casa que entonces pues ya tengan toda su vida solucionada a través del hijo y al hijo le importa poco que eso sea así entonces que lo que yo voy es que o sea un poco más allá todavía de ese que sea el hijo que quiere para que el padre esté satisfecho si no es el propio padre el que exprime al hijo desde las constelaciones familiares eso además es un gran desorden porque se está poniendo al hijo en el lugar del salvador del padre lo que por supuesto es imposible no lo puede hacer nunca así que sí sí exactamente es es otro fenómeno bueno para eso buscamos generar estos espacios porque de todo esto uno va sacando elementos y en general no es uno solo sino que son un poquito de todos los que se están interviniendo cuando un chico no sabe perder y cuando un chico no sabe perder no es que va a aprender a perder sino que va a ser un proceso en el cual va a ir aprendiendo y va a ir creciendo y por ahí cuando tenga 25 va a aprender a perder pero bueno si aprende a perder los 25 es mucho también está muy bien maravilloso si el padre también aprende a perder aunque sea los 50 y por supuesto por supuesto por supuesto es tal cual es tal cual bueno gracias Belki Alma ahora sí gracias gracias Belki hola 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 Alma actualmente en algunas escuelas empezó a activar un taller que se llamaba escuela para padres yo creo que en muchos lados es muy interesante porque los que tenemos hijos aparentemente si tenemos una profesión o no tratamos de hacerlo mejor para ellos y yo creo que es muy importante ir a este tipo de situaciones que en algunas escuelas hay este tipo de eventos sin embargo los que acuden a la escuela para padres son los padres que están preocupados por los hijos y son los que son menos problemáticos en realidad se hace sí porque se hace la invitación para todos para todos en la escuela y cuando a mí me tocó la oportunidad cuando mi hijo era pequeño yo veía que los papás estaban preocupados seguíamos como las instrucciones llevamos un libro como que de más chiquitos pues es de llevar un hábito para que después cuando sean grandes ellos ya no tengan tanto problema en cuanto a la educación en la casa y con lo que usted decía del deporte mi padre era profesor y él cuando tenía varias situaciones con los grupos de escuela a él le encantaba poner el deporte o sea era participar de la alegría hacer el deporte pero no había una selección como que en algunas escuelas ya más modernas es vamos a representar a la escuela y descartan a los niños que estuvieron en el taller a los niños que a lo mejor son en otros clubes o escuelas especiales para el fútbol son los que en la escuela no no los escogieron y obviamente se ve la reacción también como médicos esta faceta del deporte es muy importante para mejorar su motricidad y tener un mejor soporte muscular entonces es muy importante lo que usted dice valorar y recalcar más que ser que los niños van a jugar para ganar en el deporte que practiquen que lo tengan como una meta como una satisfacción de que están haciendo deporte se alejan un poco del celular que ahora está en boga y crecen más en forma tienen más motricidad y mejoran su musculatura y aparte pues estamos ayudando a que tenga un desarrollo más completo físico mental y claro con la ayuda de nosotros porque a veces los padres no tienen tiempo los dejan en un deporte y solamente lo recogen y creo que también es muy importante porque el chico ve que su papá lo está viendo que lo está acompañando en sus actividades y todo eso hace más una unión entre el padre y los hijos mira estoy estoy muy de acuerdo con lo que decís vos sabés que la unión argentina de rugby no digo que el rugby sea un ejemplo pero esto esto sí me parece muy interesante hace un tiempo tomó la determinación de que hasta los 13 años no se cuentan los puntos en los partidos no se cuentan no hay no hay no hay no hay puntos y es bastante frecuente ver que en los partidos quien está dirigiendo si un equipo está siendo vapuleado por el otro o busca hacer cambios o busca ayudarlos bueno ahora juegan con esta pelota para que puedan para que para que de alguna forma quitar esto de el ganar perder ganar perder cuando en realidad lo que hay que lograr es jugar de hecho hay muchos clubes que están copiando algo que hace Nueva Zelanda que es jugar sin botines para que los chicos además jueguen descalzos y no se lastiman son atisbos me parece un poco más iluminados de algunas cosas la realidad es que la humanidad se debe a sí misma a un deporte verdaderamente colaborativo que sería un deporte en donde haya que vencer pruebas y en donde todos seamos partícipes de una solución te iba a decir otra cosa que se me fue de la cabeza de lo que me dijiste sí y esto que vos decís de escuela para padres es muy interesante porque muchas de las cosas que hacen a la esencia de la vida humana ser padre ser hijo buscar pareja tener pareja manejarse con pares están libradas como al inclusive hasta la búsqueda de la felicidad están como libradas al bueno la gente lo va a elegir y lo va a buscar están libradas a la buena voluntad y a veces con la buena voluntad llegamos a los quintos infiernos es interesante que ninguna palabra sea puesta muy pocas palabras sean puestas sobre estos temas en la escolaridad inclusive a ver creo que en la carrera de en la carrera de medicina por supuesto no hay temas que se hablen de esto y en este sentido es como decir bueno un médico se dedica a curar bien se dedica a prevenir enfermedades bien ahora y si el paciente no tiene ni enfermedades ni cosas muchas por cosas por prevenir ¿qué puede hacer para estar mejor? ah no ya no estaría médico ya no estaría de la salud y en realidad es como si los gimnasios dijeran no no usted estaba flaco no puede venir al gimnasio acá solamente pueden venir los gordos acá pueden venir obesos o o personas con problemas de salud los sanos no pueden venir como si no le dejan hacer yoga a las personas que tienen buena salud hay como algo que llama la atención de esto de de la la poca data que circula sobre qué hacer para estar bien no para no estar mal una vez que ya ya descarrilé como hago para volver a poner el tren en las vías no no cómo hacer para que las cosas funcionen más aceitadamente no 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 hay mucho de eso o por lo menos ahora recién empieza a haber algo más esto de los talleres para padres están en esa línea no sí y quedaba luz luz maría gracias gracias hola buenos días gracias buenos días yo estoy de acuerdo con Fermín y las compañeras porque si yo observo el fenómeno yo ahora tengo hijos mayores treinta y siete y cuarenta años y veo que yo les di la formación lo mejor que pude con los elementos que tuve y como decía una de las doctoras que hay escuela para padres a veces podemos tener la oportunidad de de tener esa esa información y poderlos mejorar pero ahorita veo que la cuestión de de las noticias de lo que les permiten ver los tiene muy muy influenciados a los niños y si es verdad que como dijo Fermín tenemos tendencia a crearlos con lo que no carezcan de lo que yo carecí o que tengan mejor vida de la que yo tuve pero finalmente todos y cada uno de nosotros tenemos una mejor vida porque estamos aprendiendo en el camino desde tanto niño como yo de adulto y entre más despiertos estemos a a la vida tendremos más conciencia de lo que hacemos y seremos más consciente de la educación que damos a los hijos como decía alguien ahorita que estamos en el tiempo de los padres tienen que irse a trabajar los dos y pues dejan el chico solo se le da lo mejor que se puede en cuanto a dejarlo en guarderías dejarlo en el colegio dejarlo con algún familiar etcétera pero si es muy difícil la crianza de los hijos sin tomar conciencia yo creo que ahorita lo mayor lo mejor es tomar conciencia ahorita hablabas de las constelaciones familiares y pues ya son elementos más que tenemos para poder quitar nuestros traumas anteriores para poder despejarnos como seres humanos y poder tener una mejor convivencia con los hijos y con los familiares en general hijos chicos hijos grandes entonces el despertar el estar conscientes de que algo puede mejorar yo creo que eso es muy importante para nosotros para la relación que tenemos con los seres humanos con los que convivimos a diario y si estoy de acuerdo con lo que decís Luz en definitiva casi todo termina siendo producto de amor ciego y el amor ciego es amor pero no ve y el padre que le da lo que no tiene que darle porque lo sufrió y le quiere dar que también pasa con la comida porque bueno en mi casa se decía se come esto y entonces yo a mis hijos les doy lo que les gusta comer no deja de ser muchas veces amor ciego amor que es dado desde un lugar que con la mejor buena voluntad exacto entonces todo camino que amplíe la conciencia es un buen camino y todo camino que vaya hacia la restauración del dolor personal para poder ubicarse en otro lugar como padre ayuda y es difícil de todas maneras también y entiendo que la crianza hoy en día tiene unas complejidades que no tenía cuando yo era chico cuando yo era chico había cuatro canales dos horas de dibujitos a la mañana dos horas de dibujitos a la tarde lo demás era noticiero y cosas que no no había forma de que me interesaran alguna serie el llanero solitario jueguitos electrónicos no había no había celular no había acceso en el inicio de clases además de decirnos sus hijos no son Messi el director nos dijo bueno y lo segundo que quiero decirles es ustedes se preocupan a dónde van sus hijos y a veces han pensado mucho a qué colegio mandarlos y después le dan un celular que es una ventana a cualquier porquería entonces la verdad es que es cierto es cierto realmente hace falta también en eso tener cuidado como todo es un tema complejo en donde hay un contexto difícil historias personales y niños porque cada niño también tiene su impronta y hay chicos que dicen ah perdí no me importa y hay otro que se pone loco y que tiene poca tolerancia a la frustración y hay que trabajarla bueno un poco para eso para todas estas cosas es que armamos estas reuniones que a mí me parece que tienen mucho peso a la hora de 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 cómo nos paramos como padres como tíos como abuelos y también como médicos tratantes que me parece o como o como personal de salud sea el que sea nuestro rol bueno más o menos estamos en la hora y creo que no hay nadie más con gracias Dora bueno gracias Victoria bueno gracias a todos por las las palabras lindas que han escrito los saludo nos veremos a la semana que viene bueno también tema toca la licenciada Inés Lorenzo con un tema también sobre crianza y puesta de límites así que ahondaremos en este tema que un poco comenzamos hoy y la otra semana tenemos materia médica y tenemos una mesa en donde vamos a hablar sobre cuatro medicamentos y compartir como ya muchos hemos hecho alguna otra vez así que bueno Ale gracias Luzmila les mando un beso grande a todos que tengan una hermosa semana y un hermoso fin de semana gracias hasta pronto gracias a todos gracias gracias Luzmila Luzmila